No, 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 no es posible, no es posible, no es posible, yo tengo walls, no me puedes piquear tú antes que yo, ¿sabes? Es imposible, gente, lleva, oh, oh, he's hacking dude, chicos, ¿lo habéis visto? ¿lo habéis visto? Mira, eh, mirad, ya está No, no, pídate otra cosa, pídate otra sombra y no le piques, tío, que le den por culo O sea, estoy en un spot que literalmente no se pone nadie porque no es un spot real y me apunta a través de la pared, tío Y encima me dice, sí, te le enfermo, just check the kill cam, you will see, ¿ok? Apunta súper mal Pero como tiene chetillos, pues, da igual que apuntes mal, te están ayudando a apuntar, ¿sabes? Sí, a ver Ahí ¡Ay! ¡Ay! Angroth, mira esto, si puedes ver mi stream A ver, dime minuto, dime minuto ¿Vale? La, la eco No hace ruido, ¿eh? No hace ruido, porque va andando, ¿vale? Uy, ahí se le ha ido la mira Mira, mira dónde está apuntando, ¿vale? Mira dónde está apuntando, es lo primero ¿Qué cojones es eso, tío? Y ahora la eco va a asomar ¡Lol! Ya está ahí Que luego falla, ¿vale? Pero la eco va a asomar Él no lo sabe, no puede saberlo jamás Madre mía, mía, ¿qué hace? Le salgo saltando, que es lo más improbable del mundo Sí, justo estaba viendo eso Estás en el velocidad 1, ¿no? No, ahora en 0.25 Le salgo de ahí saltando, tío Que es lo más improbable del universo, ¿sabes? Y te apunta arriba directamente No mira ni abajo Si a mí uno de mi equipo me dice Que los jugadores llevan chelos, tío Los jugadores llevan chelos Los lleva tal Aquí se la suda que hay un Atreiser Delante de su puta cara, ¿sabes? Sabe que yo estoy ahí Porque se lo dicen los Wolves Tiraba por mí Gracias a Dios que el Atreiser Ha parado la bala con los pies Pero iba a mi cara, ¿sabes? Iba a mi cara Mira, otra vez, tío, en el equipo rival Tendríamos que habernos esperado, tío Ok, ok No, no, no Sí, esperamos para qué, tío Si no sabemos cuándo colea Nada ¿Qué me pillo? ¿Bola? Voy a pillarme bola, tío Sí, 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 pídate bola Venga, va, lo hacemos, chicos Ganamos a un cheater en directo Venga, tengo título de vídeo, ¿eh? No me jodáis Todo el clickbait, ¿eh? No me jodáis, ¿eh? No, en verdad no Sería real Venga, va Una de cada tres partidas, Marceline Una de cada tres Hay chetos Te diría Fácilmente Tienen bola, ¿eh? Sí, está yendo a por ti Tienen Ashe, ¿no? Sí Macri, ¿vale? Abajo izquierda Vol low, vol low, vol low ¿Muerto? Vol down La has, la has ¿Estoy con ella? Me he tenido que ir, ¿eh? Si ves que no puedes La Messi le está poqueteando Está bien, está bien Hostia, ¿y este Macri aquí? ¿Qué hace? No sé Joder Se gana, se gana Joder, vaya surfeo Que me acaba de hacer Macri Tengo la bola detrás Tengo la bola detrás Ay, no Me he quedado atascado Cuidado Cuidado que está la tres arriba A la Mercy A la Mercy Ojo, que buena Shit Puto cheto de mierda Asqueroso 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 Ni me dispara, tío Él está muerto Lo empuja en la lava Bueno, pero Los dos healers, tío, que tenemos, de verdad, ¿eh? No tenemos main healer Tienen al THC Al de antes Sí, sí, sí Al nuestro tanque de antes Hola Vale, Mercy muerta, eh Mercy muerta Y el... Creo que se ha quedado un poquito de FK, eh Y el Hawk también Ah, se ha empujado a Ash Muerta Hawk on the left, low Ana en la backlane, ¿eh? Ana en la backlane Se le ha ido a la Mercy A uno Vale, muerto Vol, 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 vol Sí, sí, estoy contigo Voy a por ella Ha pillado el health pack, eh Sí, sí, me he tenido que pirar Estoy con la Ana Ana no tiene sleep Ana no tiene sleep en la backlane Ok, nice Me tengo que ir, ¿eh? Me voy, eh Sí, 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 yo también Voy a poner minas a la derecha Vigilamos por la izquierda Que por la derecha no van a entrar Estoy contigo Mercy, mercy, bro Sí, sí, estoy con ella Está a uno, ¿eh? No tocan, si Dios quiere El Hawk está a uno Muy buena Rojo, ¿eh? Rojo con el Discord Está low Mercy, uno Buah Buena, buena, buena ¡No! Muy buena, esa es ¡No! Me da suda a suicidarme Me da igual Me da igual Vamos, que ganamos a un Cheto, gente Ganamos a un Cheto Let's go, let's go La hemos reventado porque La estábamos agobiando un montón Con Voli3 Sí Try to not pick the Widow And we win ¿Por qué se pilla pick, bro? Creo que está en main arriba, ¿eh? Ahí vas, ahí vas Ah, joder, qué fácil Zara, Zara sin personal Zara no personal, Zara no personal, Zara no personal Half Never mind, never mind, never mind It's not, it's not No puedo Ah, me estaba apuntando ya a través de la pared Fuck Vais a ver, chicos Qué chulo Cómo me apunta a través de la pared Encima se detiene Merece, 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 merece Merece, merece Qué vergüenza Qué vergüenza, tío A ver si a uno, ¿eh? Buena, buena, buena El equipo me ha seguido Muy buena Ash, Ash on top Ash on top, Ash on top, Ianjo Ash on top, Ianjo Está detrás vuestro Ash Ash one La veo, la veo, la veo Tiene Widow, ¿eh? Buah, el mundo mangulazo que se ha llevado, venga No puedo subir ahí, ¿no? Tienen Widow, eh, tienen Widow ellos Sí, lo sé Estoy con ella Está muerta ¿Voy a empujar a la Zarya? Estoy con la Zarya Ah, no puedo, no puedo No me lo ganso Mercy low, mercy low, mercy low Mercy a mitad, ¿eh? No puedo Mercy a mitad Ok, ok Estoy con Ash, ¿eh? Estoy con Ash Muerta Zarya, Zarya sin burbuja Hostia Mercy one HP Estoy con Ash, ¿eh? A la izquierda Pero si me muestro el escudo No me jodas He fallado la Pulse Bomb Eso no hace falta que lo dijese Ash top left Está arriba izquierda, ¿ves? No la veo, está en main, está en main Está a mitad, ¿eh? Buah, el puto Bob Ash one, Ash one, Ash one On Mercy Main, main, main Está a mitad, ¿eh? Ash top, main Ah, mierda No, no la he visto Monke, nice Voy al Azari, ¿eh? No, me muero Me muero, me muero Está bien, está bien El cheto, tío Muerta, muerta, muerta Has muerta también Vamos Madre mía Eres un grande, tío Pero esta Ash es una Cerda chetera, tío Que me cago en Dios Que asco da Se vienen minas al punto Ok, ok, ok Ah, mmm Wism, Wism, Wism ¿Está en uno personal? Está en uno personal 0, 0, 0, 0 ¿La cargas? No, no puedo Está a la U, eh Muerta Estoy con Ash, ¿eh? Detrás En main Estoy con Ash, estoy con Ash El puto Bob, tío ¿Tú vas a ir a la U? Ana one Vale, estoy, estoy Llego al punto ¡Woo! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Le ganamos! ¡Buena! Me da igual Toxiki, Toxiki ¡Ahí va, ahí va! Mira, 52 participantes Me llamé, se me aceleró Eres enorme, Angrod Eres enorme Me da igual que me llaméis Toxiki Este tío se lo merecía Se lo merecía todo Es un cerdo, tío Sí, claro, en su equipo No ha matado a nadie Porque tenía Ash Y con Ash no le funciona Tan bien el wallhack, ¿sabes? Porque el tío es malísimo El tío es malísimo, literal Esto ha sido Hedgehog Pero me ha traqueado A través de la pared, literal ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! Chicos, mirad Cómo se equivoca Y traquea la torreta A través de la pared ¿Queréis ver cómo se equivoca? A ver, a ver, a ver ¿Lo has visto? Ah, pero a la torreta A la Zarya, ¿no? No, no, no Bueno, a la Zarya también A la Zarya también Pero la torreta O sea, claro En wallhack lo ves todo Ves hasta la torreta Sí, sí, sí A ver, a ver La torreta aquí a la derecha Aquí, mira, mira, mira ¡Ups! ¡Ah, vale! ¡Oh, sí, es verdad! Y apunta, además ¡Oh, vale! No lo había visto, tío ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío, bueno! Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo otra vez Para que, para que Pues si alguien tiene dudas, ¿sabes? Mira, mira, mira ¿Eso es un torrion? Ah, no, es una torreta Mira, mira, mira Pero sí, sí, apunta ahí Ahora sí ha visto al torrion Ahora sí ve al torrion Que apunta ahí Yo creo que para disimular Apunta a veces a sitios Que no hay nadie, ¿sabes? Es que te digo una cosa Si cuesta hasta verlo en el replay ¿Sabes? Porque algunas veces Las siluetas se camuflan Yo, por ejemplo Al principio la torreta No la había visto Pero el wallhack Te dará una visión que flipa ¿Sabes? Se verá ahí ¡Mira! Se verá súper... ¡Mira, tío! Primero, no le falle ni un tiro aquí Pero mira la bola, por favor Sí, sí, sí A mí, a mí, a mí Mira, 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 mira Ahí, ahí, ahí ¿Eh, eh, qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? Es súper rayado, tío Es súper rayado, tío Qué cojones Y va por un hito pecado Pero mira, aquí es cuando le dices tú Lo de... Está detrás, tal Y mira, la torre Ah, venga Ah, qué tío más malo ¿Cómo se puede perder con tanto cheto, tío? Ha, ha, ha... Esísimo Gracias por ver el video.